La cancha de fútbol de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid fue el escenario ideal para desarrollar el primer ranking municipal de tiro con arco en la categoría pre-juvenil y juvenil. La actividad que se está realizando hoy es un ranking, un pre-ranking departamental donde se van a seleccionar los deportistas que van a viajar a los departamentales a representar al municipio para que los chicos generen el ambiente que se va a vivir en la competencia, la atención, los nervios y obviamente practiquen igualmente las distancias correctivas que se van a disparar que son las largas, que son 50 y 40 metros para los chicos de 12 a 13 y para los chicos de 8 a 11 años van a disparar 15, 14 metros, 15, 12, 10 y 8 metros. El apoyo de los padres de familia, fundadores y entrenadores del club fue vital en esta jornada que fue aprovechada por los arqueros para dar a conocer el talento que hay en este deporte de precisión y concentración. Pasarían dos por categoría, o sea en pre-infantil pasan dos hombres y dos chicas y pasarían lo mismo en las otras categorías, pasan dos hombres y dos mujeres, o sea irían cuatro por categoría. Muy bueno porque tenemos una oportunidad de aprender más y compartir con mis compañeros. Me sentí muy bien, mis amigos pues yo también estoy muy contento con ellos, me pone algo triste que no podemos pasar todos. Al menos 15 niños, niñas y jóvenes tomaron sus arcos y flechas, se pusieron en posición correcta para disparar y dar en el blanco. Antes seguramente tuvieron que enfrentar condiciones adversas como las que todo deportista debía asumir en su trayectoria antes de convertirse en un gran campeón.